La idea de hoy es poder capacitarnos, formar y ver las perspectivas de trabajo de la Defensoría del Público, central para viabilizar y visualizar nuestras prácticas y los modos en que los medios tratan temas de salud mental. Venimos a presentar la guía para el tratamiento mediático responsable de la salud mental, un trabajo de elaboración colectiva que surgió a partir de las inquietudes y consultas que recibimos del público de radio y de televisión. La Defensoría desarrolló una serie de mesas de trabajo con quienes participan en todo el proceso de construcción de la noticia y a partir de eso lo que hicimos fue sistematizar una serie de recomendaciones que constituyen un punto de partida para seguir poniéndolas en relación con las coberturas actuales y ver de qué manera se puede seguir avanzando en la construcción de coberturas mediáticas respetuosas de los derechos de las personas que atraviesan problemáticas de salud, pero también de las audiencias. ¡Gracias! ¡Gracias!